Viste de Gucci, viste de Fendi, pero Victoria en la ropa interior Se viste caro, ella es la presión, los tacones subiendo en el aventador Ella es fina, tú la ves pasar, que clase de piquete es su caminar Muchos la odian, otros la aman, y yo quiero darle hasta por la mañana La nena está agresiva, se puso Versace y un poco de Dior La más conocida, en todo el mall, el secreto de Victoria se lo compartió La nena está agresiva, se puso Versace y un poco de Dior La más conocida, en todo el mall, el secreto de Victoria se lo compartió Un flasheo y extenderse a estricto Tú tienes un booty, mami, que no lo resisto No me dejan visto, quedamos ni listos Dale, no seas mala, enséñame ese gistro Ese cuerpo, mami, tuyo es un delito Quítate la blusa o yo te la quito Yo no soy fonsi y me hice despacito No soy baboni, pero soy su conejito Después tú nos trajo la hoja y yo le repito La leona no está puesta pa' atito Si ella quiere yo le llego a Puerto Rico Le digo que me diga papilla y vendido La nena está agresiva, se puso Versace y un poco de Dior La más conocida, en todo el mall, el secreto de Victoria se lo compartió La nena está agresiva, se puso Versace y un poco de Dior La más conocida, en todo el mall, el secreto de Victoria se lo compartió Si tú quieres, no grabamos y nos vamos a mirar A mí como Zula no me va a importar Como Cascada te vas a mojar Contigo los viajes no tienen final Si tú quieres, no grabamos y nos vamos a mirar A mí como Zula no me va a importar Como Cascada te vas a mojar Contigo los viajes no tienen final Viste Gucci, viste Fendi Pero Victoria en la ropa interior Se viste caro, ella en la presión Los tacones subiendo en el aventador Ella fina, tú la ves pasar En clase de piquete, su caminar Muchos la odian, otros la aman Y yo quiero darle hasta por la mañana La nena está agresiva, se puso Versace y un poco de Dior La más conocida, en todo el mall, el secreto de Victoria se lo compartió La nena está agresiva, se puso Versace y un poco de Dior La más conocida, en todo el mall, el secreto de Victoria se lo compartió Si tú quieres, no grabamos y nos vamos a mirar A mí como Zula no me va a importar Como Cascada te vas a mojar Contigo los viajes no tienen final La más conocida, en todo el mall, el secreto de Victoria se lo compartió